A ver, güey, te estoy dedicando una canción de Valentina y esta ni te vaya verga, güey. Pero me dedicas a Marromantia. Güey, pero así es que eres mi compa, te amo, güey. Te entiendes el perro, güey. ¿Por qué me amas, güey? Mi compa, güey, si eres compa, te amo, güey.